Hola Socio400 y vamos a jugar a otro juego viejuno Vamos a continuar con nuestra colección de juegos antiguos Y esta vez vamos a jugar al Strip of Rage Vamos a jugar a un juego de Mega Drive En el cual era, joder, quiero presentar aquí un poquito lo que es el tema En el cual era un juego bastante, bastante divertido Y por cierto, vamos a darle un poquito de caña Era una especie de beat'em up, de ir peleando De hacer pelea callejera por la calle, nunca mejor dicho Y nada más, vamos a darle un poquito de caña Vamos a hacer un player Y vamos a cogernos a nuestro queridísimo Axel Axel, Blaze, Skate y Zan Yo siempre me cogía el Axel Así que vamos a darle caña con el Axel Y espero que os guste Vamos a darle un poquito de caña, nada, para probarlo y etc Y nada más Supongo, sí, bueno, tienes que... La historia no es que sea nada del otro mundo Así que la podemos pasar bastante rápido Y seguro que muchos de vosotros la habéis jugado Así que... Espero que lo disfrutéis como lo disfruto yo Y nada más Por cierto, la banda sonora de este juego es tremenda Bastante, bastante groso Vaya hombre ¿Lo ves? Este es como el especial Que es como... Dándole al... Al otro Así que de momento, joder Con las tías punkis Ah, guapísimo, tío A ver ya no hacen juegos así, eh, tío Era tremendo, sí señor Epa, ¿dónde vas? Vaya guantacito me ha pegado Toma, hostias a panes Venga, ven pa' acá Ahora no seáis tímidas Mierda Le da, le da de especial sin querer Eso es Es que... Tengo que acostumbrar un poco a los controles Que también los he configurado yo a mi bola Así que... Va, tremendo Sí ome, sí ome Aquí le haces el especial para quitártelo de encima Lo que pasa es que pierdes un poco de vida Si no lo tienes recargado al tope Así que... Vale Eso es Era guapísimo, tío A mí me encantaba Le da horas y horas que me tiro yo jugando Tira vaya No digo mucho porque la banda sonora es tremenda, tío Por eso vale más la pena escucharlo que no a mí diciendo gilipolleces Bueno, que también gusta a veces, ¿no? Ah, mierda Tira el cuchillito Ah Baja, baja Uf Casi te empalmo, tío Como te pillé bien con el bate de béisbol, vamos Te pongo al inquieto al fiteatro Uy, uy, uy Hostia, pues lo he pillado pero de puta potra García, ¿eh? Sí, señor O al bate ni lo he utilizado aún Ven para acá Tú tienes cara de llevarte el primer batazo Ahí lo tienes No, el cuchillito lo dejo El cuchillito va bien para tirarlo Pero el bate es el mejor Vale, mierda Ya me he quedado sin él Vamos allá Hijo de puta Eso no vale, ¿eh? Disparar esta contra las reglas del Steel from Rage Es decir, el 3 hay dos anteriores Pero al que más me vicié, tío Sin duda fue este Si os apetece que suba los otros Pues me lo hicéis Y también lo subo también para probarlo ¿Por qué no? También eran muy guapos, ¿eh? Pero al que más me vicié fue este Y al que más cariño le tengo Sin duda por encima de los demás es este Pero bueno Además es el que tenía por ahí guardado Y mira Como lo vi el otro día Y voy subiendo el juego viejo uno del día Pues mira Hoy me apetecía que tocase esto Ay, no sé cuánto jugaré Yo qué sé El otro día hice más o menos 10 minutos Pues por ahí Hijo de puta Es verdad Ese es el que El que te viene corriendo Y te A este no es el de fuego Hay uno que es el de fuego Y este que te pega con unas Unas buenas hostias Que te deja Bastante apañado Mírame Mierda Y si intentas Y si intentas cogerlo Y tirarlo Pues obviamente te aplasta Así que Ahí va Una hostia me ha pegado De aquí Creo que tienes un par de continúes Y tal Vale, vale Mierda, mierda, mierda No tengo ningún No hay ningún pollito Ni nada por ahí Mira bastante bien Hay pollitos Manzanas Uff Que es para Recuperarte No ¿Lo ves? Si lo intentas tirar Vale Por cierto He muerto por intentar tirarlo Así que perfectísimo Bueno, me voy a coger el cuchillito Que siempre va bien Otra vez Ah, mierda Es que no Está justo en el límite Del Del De esto Venga Venga, hombre Sale de aquí Ah Hostia Me hubiese ido genial Antes Ahora Estos hay Cuando se te cruzan Ven para acá Ven para aquí Con carras A ver, mierda Por cierto Ese es uno de los malos Que si lo haces bien Que nunca me acuerdo bien Como se hace Te lo puedes llevar Y mola un montón Como lucha A ver si por lo menos Llegamos a ese Joder Nunca llego Está para acá A ese sí que le da bien Vale Ahora para el otro lado Perfecto Buah Como si yo se jugaba por primera Como si nunca lo hubiese olvidado Este juego Madre mía Perfectísimo Si, hombre 3 contra 1 Es un poco injusto Venga, hombre Putarlo para acá Te lo comiste De estos puncarras Te pegan Te pegan cegadas Y este sí que mola Tirarlos Con los que están más así Más sorondos No puedes hacerlo Pero con esto Sí que puedes tirarlos Bien Joder Espectacular, eh Qué buen juego Ya haciendo hasta combinaciones Artísticas Y todo Para tirarlos A ver tío A ver si eres capaz de darle Te felicitamos Por ello Ah, un pollito Ah, un pollito Un pollito A puntísimo hasta de tirármelo Hay que aprovechar eso Porque si eres capaz de darle Pues mira, algo de daño que te ahorras Joder Lorena ¿Por qué me haces daño? Yo solo quiero jugar Venga Léctela Sí hombre Venga levanta Sí hombre, dónde que iba a picar Soy imbécil pero no tanto Ah, mira, aquí ya viene este malo Este malo es jodido, eh Va a ser el primero Shiva No, mierda, tendría que haberme defendido Tenía No Píndete, puto Ah No lo pilla bien No, me confundí Mírate Vaya, bueno Bueno, menos mal Porque si no me hubiese matado Vale Tiene una barra y media O sea, dos barras, perdón Vale Le he quitado la primera Eso es Bien aprovechado Bueno Ahora vamos tirando de eso A tomar por saco la bicicleta Hostia Me golpeó Vale, vale Está a un piño, eh Mierda Mierda No ¿Pero qué haces, tío? Imbécil Vaya, hombre Pues nada A ver si eres capaz de darle solo un golpe, eh Bueno, pues nada Bueno Gracias Tampoco era tan complicado, eh Golpearlo aunque fuese solo una vez Joder Ese es otro malo Sale más adelante Y nada Primera Stage clear Y nada más Supongo que lo iré dejando por aquí Porque más o menos O hago un poquito más Mirad esto Can't believe it Igual No tiene mucho Creo que tienen que ir a salvar Algún hermano O algo raro No me acuerdo Que está secuestrado O eso eran los anteriores La verdad que no No tengo mucha idea Pero bueno Vale, si eso Coges el Perfecto, la bomba Gracias Ah Vale, estos son jodidos, tío Lo de las motos Como no pilles bien El de este Este Wings Es bastante fuerte Vale Sí Con el vicio, ¿sabes? Ole Le da sin querer Joder, los punkarras Como cuesta cargárselos Mira cómo correr Y hace esto Vaya hombre Hace falta Ser tan bueno Una maravilla Una maravilla La banda sonora En serio, ¿eh? Una puñetera Jodida maravilla Pues los ocho bits Ahí dándolo todo Levanta, levanta Mierda Vale, me van a matar ¿No? Ah, pero tengo una vida Puta madre Venga, García García, ven pa' acá Hostia, el canguro Es verdad Y el cabroncete Y el cabroncete Este Voy a intentar Cargarme primero Al canguro Porque es el más jodido De los dos Pa' acá, cangurito Bueno En el momento Estoy yendo mucho más A por el payaso Que una por el canguro Pero bueno Bueno O hasta que me maten Por joder Claro, el pavo Por detrás Da por saco, tío Garro Por joder Bueno Bueno, si me matan Ya lo dejo, eh Aquí se me va para mostrar Un poquillo Pa' acá, cabrón A ese punto de morir ¿No? ¿Ha muerto? Nada, ha cagado Ah, mira Sí que me lo he cargado Va, putada Bueno Vale, pues nada más Puedo continuar Puedo seguir haciendo Continúes En vez de hacer El biomóvil Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Es otro Juego más para Nuestra serie De los juegos viejunos del día Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós